3, 2, 1, fire! No me he drogao, compadre, tú no te enteras, para mi primo que eres un parguela, si te invito a drogas te la mete entera, con esa nariz primo tú solo eres un parguela, te voy a mandar pa' fuera, se acabó tu paza, el puto Borja Ernesto te deja el culo a rayas, claro que soy un canalla puta, y después de la batalla dirás no tenía excusa. Yo, que te calles, que te gano y que no fallo, en esta mierda te demuestro que soy mejor gallo, te gano rapeando porque nunca fallo, estás enganchado al cricket porque salen caballos, esa es la primera que me estás contando, sabes que en bola ahora te estoy arrasando, me da igual que muy mal me estén mirando, me recuerdas al flamenco, llevo un caballo galopando. Si te canto flamenco cabrón, te quedas flipado, el bola lo hace primo pega con todo el encanto, claro que ha vuelto el caballo, corre por mis venas, se salta la valla y me come las cadenas, ven que no me frenas, yo siempre acelero cabronazo, sabes que el bola es un todoterreno, tú quieres enfrentarte a mí, pues pisa el freno, hijo de puta, te piso y te rompo el cuello. Estoy acostumbrado a raperos como tú y encima de un escenario a hacerle polvo hardcore, la putada es que no estás acostumbrado a raperos contra mí sin haber usado el polvo blanco, píllalo, tengo la cabeza puesta en hacer las pesadillas, esto es Freddy con cuchillas, a mí no pasa nada por mucho que esté chilla, simplemente tengo delante el del vídeo del palanquilla. Fire. Yo, 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 yo tengo el estilo, hago mover huellos y no suelto estribillos, tú todo pensado, tú eres un chiquillo, seguro que tu abuela te da de comerme brillo, cómeme la polla, como polvorones, seguro que te la metes y no dice patrona, estoy hasta la polla de que te me quedes trabado, que te griten todos tus compadres acojonados. Yo, mi abuela no me da de comerme estribillo, a ti tu abuela te da un bocadillo, de pan con pan te inventan lo que está dentro y no sé por qué estás tan gordo con tanta falta de alimento, yo, he empezado yo, es la verdad, es al bola al que le toca acabar, te han quitado el micro simplemente por narración, chaval, están cansados de que te subas para hacer el subnormal. Que me subas para hacer el subnormal, que dejen de chillarte, me la suda primo, yo no tiraré de alarde, eres un gigante, pero para mí carnaza, y ahora mismo puta en el parque no habrá venganza, es lo que el bola te cuenta, resume lo que dice primo, eres la leyenda, eso te creía, pero ya ha llegado el bola, te ha cortado la cabeza, hasta el Shao Birraneya loca. Toma, tieeepo, chavales. Bueno, tenemos al bola, tenemos al Cambra. 3, 2, 1, Cambra se lo lleva.